¡Hostia! ¡Está parado! ¡Me cago en Dios! ¡Se me suelta! ¡Queda bonita! ¡Ven con papa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, bonita! ¡Que guapa, chaval! ¡Que guapa! ¡Uf! ¡Qué guapa! ¡Qué bonita! ¡Mira! ¡Qué pintas más chulas! ¡Una hembra! ¡Una hembra! ¡Hostia, qué buena! ¡Muy buena, muy buena, Javier! ¡Que guapa! ¡Que guapa! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahí está! No, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no.